La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tu sombra es Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad. bien compacta, y allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría! Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus sombrares Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos ponemos en la presencia de Dios, y le pedimos al Señor que proteja a Venezuela. Comienza el mes de julio, mes en que Venezuela fue consagrada al Santísimo Sacramento del altar. Por eso le pedimos al Señor que bendiga y proteja a Venezuela, en medio de esta situación tan terrible del COVID-19. Pedimos de manera especial por el Estado Zulia, por Maracaibo, por esta situación tan terrible, por tantos médicos que han muerto. Encomendamos también el eterno descanso del Padre Stephen Harney, por todos los que nos ven y escuchan por YouTube, Facebook, Zoom, Radio Natividad, por María Moreno de Gómez, al cumplirse cuatro años de su partida, intención de su esposo e hijos, por el alma de Eladia María, por el eterno descanso de Omar Nieto, por el cumpleaños de Doña Cruzita. Hoy también está de cumpleaños, Monseñor Pablito, el Obispo de Guadualito. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho, Tú que siempre nos perdonas, Señor, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho, Tú que siempre nos ayudas, tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos ayudas, Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos, Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Prestemos atención a las lecturas de la misa que son medicina para el alma y para el cuerpo. Amén. Lectura del libro del profeta Amos. Esto dice el Señor, busquen el bien, no el mal, y vivirán y así estarán con ustedes, como ustedes mismos dicen. El Señor, Dios de los ejércitos, aborrezcan el mal y amen el bien, implanten la justicia en los tribunales. Quizá entonces el Señor, Dios de los ejércitos, tenga piedad de los sobrevivientes de José. Yo desprecio y detesto las fiestas de ustedes. No me agradan sus solemnidades. Aunque me ofrezcan holocaustos, no aceptaré sus ofrendas, ni miraré con agrado sus sacrificios de novillos gordos. Alejen de mí el ruido de sus canciones. No quiero escuchar la música de sus arpas, que fluya la justicia como el agua y la bondad como un torrente inagotable. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios salva al que cumple su voluntad. 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 Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria, 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 aleluya. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús, ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí, había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús, Si vienes a echarnos fuera, mándanos a entrar en esos cerdos. Él les respondió, está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todo aquel acontecimiento y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, les suplicaron que se fueran de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Hoy le damos gracias a Dios porque ha terminado el mes de junio. Un mes muy espiritual. Un mes de muchas fiestas. El Señor es tan grande que este tiempo tan bello tiene una fiesta para todo. Y ahora comienza el mes de julio. Para nosotros los venezolanos, es el mes en que nuestro país fue consagrado hace más de 100 años al Santísimo Sacramento del Altar. Y por eso en este mes, en la distancia que estamos viviendo por el confinamiento, pues tenemos que hacer presente a Cristo en medio de nuestros hogares. Ubicarnos mentalmente donde está el templo parroquial o la capilla más cercana, y allí hay un sagrario. Y en ese sagrario está Jesús sacramentado, Jesús vivo y real en la hostia consagrada. A Él fuimos consagrados. Y si fuimos consagrados a Él, pues el Señor nos ha de bendecir, nos ha de proteger, y tenemos que buscarle. También este es el mes de la Santísima Virgen del Carmen, con esas promesas tan hermosas que hizo a San Simón Estot, recurrir al Santo Escapulario que lo debemos llevar en nuestro pecho, y saber que la Madre de Dios nos protege y nos ampara de la muerte eterna. Muchos no se preocupan de salvarse. Hoy mucha gente lo que no quiere es morirse, pero en esta vida. Pero a veces no nos queremos morir en esta vida, pero sí nos queremos morir para la vida eterna, rechazando todas las cosas que nos ofrece Cristo. Hoy la Palabra de Dios nos muestra la justicia. Cuando nosotros somos injustos, el Evangelio lo dice, nos convertimos en demonios. Cuando nosotros no hacemos el bien, hacemos el mal. Porque si no hacemos lo uno, hacemos lo otro. El profeta Amós lo dice en las primeras líneas de la lectura, busquen el bien y no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes, como ustedes mismos dicen, el Señor Dios de los ejércitos. ¿Qué es la injusticia? Es un desequilibrio de la persona humana. Desde la mamá que tiene preferencia hacia un hijo y rechaza al otro, hasta todo aquello que vemos en los partidos políticos de cualquier país del mundo. Hasta en la misma iglesia puede haber injusticia. Fíjense ustedes, a lo largo de los siglos, ¿no? La vida de los santos. San Martín de Porras, nos metieron por allá, escondido en una celda, para que la gente no lo buscara. Eso fue una injusticia, porque a veces la envidia de los otros lleva a esa injusticia. San Juan Bosco fue suspendido como sacerdote en una época, porque simplemente rechazó una exigencia que le pedían injusta. Y entonces, el obispo de la época, el obispo de aquel lugar, que era un obispo importante, que después llegó a ser cardenal, le dijo, no puedes celebrar misa y no puedes confesar. San José María Escrivá, que lo celebrábamos hace poco, también, antes de fundar el Opus Dei, encontró muchas injusticias, muchas trabas, para poder llegar a consolidar lo que era esa prelatura del Opus Dei. Y así cada santo. Por eso, las cruces están presentes en la vida de los santos. Ningún santo llega a ser santo si no existe la injusticia. Pero la mayor injusticia la vemos en el más inocente, en Cristo, que nació hoy, a consecuencia de la injusticia, injustamente, valga la redundancia, ese inocente fue condenado a muerte. Pues la injusticia siempre va a ir a la par con la vida del hombre. Pero entre nosotros los cristianos no se puede permitir la injusticia. Entre nosotros los cristianos hay que buscar el equilibrio, la armonía, la generosidad, la bondad. Pero ¿cómo entra la injusticia a la vida nuestra cuando el pecado domina nuestro corazón? Porque ¿qué es el pecado? El pecado es la complacencia de mi egoísmo. Es hacer lo que a mí me da la gana. Fíjense que muchos confunden humildad con pobreza, con miseria. No, no, no. La teología de la humildad es la sinceridad. Por eso, Santa Teresa decía la humildad es la verdad. Porque la humildad es lo que soy yo. Y soy esto y nada más. Soy un mortal. Pero en esa verdad tengo que saber que soy hijo de Dios. Cuando yo me olvido que soy hijo de Dios y que los otros también son hijos de Dios, empiezo la injusticia. Y entonces en esa injusticia comienzan las envidias, las celotipias, comienzan también las competencias humanas con los demás y entra al corazón humano la ambición. Y no hay que ir muy lejos. En estos últimos 40 años en Venezuela ha habido mucha injusticia. Podríamos acusar a los que gobiernan en el turno de gobierno de cualquiera de los gobiernos que ha tenido Venezuela. Pero fíjense qué provocó aquel gran caracazo. La injusticia que había la pobreza y la miseria. Qué produjo los movimientos políticos que hubo en el siglo XX en Venezuela. La injusticia que había el desequilibrio económico y moral en un país tan rico. Y qué vemos hoy en día. Pues mucha injusticia donde algunos se benefician de unas cosas y los otros pues ni siquiera tienen chance de buscar lo que pueden tener por derecho por ser venezolanos. Pero como lo he dicho no solamente es en Venezuela es a lo largo del mundo. Las injusticias ya comienzan incluso en las guarderías con los niños. Aquel niño que le parece más bonito a la maestra porque a lo mejor tiene unos ojazos o un cabello que resalta más que el de los otros. Ya la maestra empieza a seleccionar a uno como sacerdote le toca ver tantas injusticias en el mundo. El rechazo, la discriminación por el color, por las enfermedades y nosotros no somos nadie para poder juzgar al catire, al negro, al enano, al alto, al enfermo, al sano. Por eso hoy esta palabra nos lleva a buscar la voluntad de Dios. El salmo tan hermoso dice eso, ¿no? Dios salva al que cumple su voluntad y cumplir la voluntad es ser justo. Cumplir la voluntad es ser justo. Otra cosa que nos enseña es que el injusto al final de cuentas sabe quién es Dios y por eso la conciencia le va a remorder. Fíjense ustedes que los demonios son los que reconocen a Cristo como el Hijo de Dios. Los judíos no. Los judíos no. Estos demonios en toda la Sagrada Escritura, en todos los evangelios siempre los demonios ¿qué quieres de nosotros Hijo de Dios? ¿qué quieres de nosotros Jesús Mesías? ¿qué quieres de nosotros Cristo? Lo reconocen, se dan cuenta que es Cristo. A veces en el mundo a mí me me causa mucha risa porque a veces los ladrones le piden a Dios, las prostitutas le piden a Dios, hasta los brujos reconocen el poder de Dios. Hay brujos que no pueden hacer lo que hacen si el agua de verdad no está bendita por un sacerdote y se dan cuenta. esa moda esa moda que tiene mucha gente de bendecir litros y litros de agua ya sabe uno que eso va para el brujo pero los brujos se dan cuenta si el agua es bendita o no está bendita porque los demonios siempre reconocen la presencia de Dios. Fíjense que los satánicos son los que más creen en la hostia santa creen más en la hostia santa los satánicos parece una locura lo que estoy diciendo pero es verdad los satánicos entran a una iglesia abren el sagrario se roban la hostia consagrada la llevan al altar y la apuñalean porque ellos saben que esa es la carne de Cristo que ahí está Cristo si ellos no creyeran en eso no harían eso pero los demonios los diablos los espíritus malignos reconocen la presencia de Jesús y nosotros injustamente estamos en una iglesia estamos conversando pasamos por el frente de una iglesia nos saludamos al Santísimo hay gente que pertenece incluso a grupos apostólicos de la iglesia que uno se da cuenta y se entristece como sacerdote que está el Santísimo expuesto y ellos ni siquiera tienen alguna reunión del grupo ahí en la parroquia pero ni siquiera entran a saludar a Jesús sacramentado pues hoy esta palabra también nos lleva a reconocer la presencia de Jesús porque los mismos demonios lo hacen y nosotros no somos demonios nosotros somos hijos de Dios cada humano es hijo de Dios es imagen y semejanza de Dios por eso hoy la palabra y más como lo decía al principio en este mes donde Venezuela fue consagrada al Santísimo Sacramento tengamos detalles especiales con Jesús Eucaristía con Jesús sacramentado hacer esas comuniones espirituales pedirle al Señor saludarlo cuando una persona viene por ejemplo de Lobatera a San Cristóbal en el camino hay por lo mínimo ocho sagrarios y uno va por la autopista y dice ahí está la basílica ahí está la iglesia de Don Bosco ahí está la iglesia de Santa Dubíjes allá está la iglesia de Barranca pasan por la marginal ahí está la iglesia de Puente Real ahí está el Santísimo Sacramento del altar y si uno va solo en el carro puede ser una persona orante desde el carro Señor sé que estás ahí te reconozco te pido por tal situación que tengo en mi familia eso es lo que le interesa hoy al Señor que seamos capaces de reconocerlo porque los demonios lo reconocen para hacerle daño digámoslo metafóricamente pero realmente nadie puede hacerle daño a Dios pero si le herimos el corazón cuando nosotros somos injustos y hoy en el mundo y en Venezuela y aquí en San Cristóbal hay muchísimas injusticias una gran injusticia que me ha vuelto el corazón chiquito a mí y me lleva a pensar en grandes proyectos es la injusticia del abandono de los niños en San Cristóbal cantidades de niños que son abandonados y gracias a Dios existen instituciones como LIDENA que les reciben y esas madres cuidadoras allá pues procuran buscarle unos hogares cristianos a estos niños pero es alarmante la cantidad de niños que hoy en San Cristóbal son abandonados son dejados ya en la iglesia de Puente Real vamos por el quinto niño gracias a Dios ya están ubicados en familias cristianas con toda la tutela de los tribunales de menores pero es lamentable ver cuando uno está en Barrio Obrero o cuando uno está por el terminal la cantidad de niños abandonados pidiendo limosna y pidiendo comida en las calles de nuestra ciudad pues ese es el desequilibrio pero muy pocos se preocupan por darle un equilibrio a la justicia y le pedimos al Señor por todos esos que tienen en sus manos hacer justicia en el mundo yo admiro cuando he tenido que ir a los tribunales de menores porque en verdad ahí se ve la presencia de la justicia divina como estos jueces y estos abogados tienen que casi convertirse en papá y en mamá de todos estos niños y luego las situaciones que se han presentado cuando los papás se han ido del país y los niños quedan con los abuelos pues son los tribunales de menores los que a veces tienen que buscar el equilibrio el equilibrio que ha causado la partida de papá o de mamá a otro país pues ojalá que todos nosotros cristianos realmente apartemos de nuestro corazón la injusticia una vez yo escuchaba iba una gente en mi carro y una mamá todo lo que decía era a favor de un solo hijo y el otro hijo era como el malo como el burro como el bruto como el inútil y esos muchachos iban escuchando eso pues inconscientemente esa mamá estaba fabricando a lo mejor un hijo pedófilo un hijo que cuando crezca va a tener odio hacia los niños que se parezcan a su hermano y ese odio después va a venir la consecuencia del abuso sexual porque en psicología esa perversión viene del odio que causa la madre cuando hay injusticia y discriminación entre los hijos pues ojalá ustedes que me están escuchando tanta gente de los campos que tienen tres, cuatro, cinco hasta ocho hijitos que nunca haya que nunca haya una discriminación hacia un hijo o una comparación de un hijo con otro porque cada uno es diferente aunque llevan la misma sangre y vienen de la misma familia pero las injusticias muchas veces comienzan en el hogar en la infancia y eso deja unas marcas terribles peores que la de un correazo que la de un chucazo o que una herida que puede hacerse cortante las heridas del corazón es muy difícil sanarlas y muchas veces la provoca la injusticia que hay en la casa porque papá prefiere al uno o porque mamá prefiere al otro pidamosle pues al Señor que seamos justos y santos y que busquemos a Jesús en Eucaristía en este mes de julio cuando recordamos la consagración de Venezuela al santísimo sacramento del altar elevemos hermanos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre por el Papa Francisco por nuestro Obispo Mario soy Fosiliar Juan por todos los sacerdotes religiosos y religiosos roguemos al Señor por Venezuela son alarmantes los números que da el gobierno y también alarmantes la situación que se está presentando en Maracaibo pedirle al Señor que es más poderoso que el cáncer que el SIDA y que el COVID-19 que detenga esta enfermedad y que a nosotros en el Táchira nos proteja porque la gente no está haciendo caso la gente se está tomando esto como si fuera una gripe pero cuando nos llegue la hora va a ser más peligroso que el mismo Maracaibo que el Señor haga su obra roguemos al Señor le pedimos al Señor por todos los que escuchan Radio Natividad por cualquier red social para que se haga realidad todo lo que le piden al Señor y sobre todo tengamos el don de la justicia que se vuelva virtud de nuestras vidas roguemos al Señor le pedimos al Señor le pedimos al Señor por los que sufren la causa de las injusticias por tantos Cristos inocentes que son juzgados por tanta gente que es sentenciada a una enfermedad o a la miseria por culpa de otros para que el Señor haga justicia roguemos al Señor por otras personas que se quieren tomar la justicia por el mango de sus manos para que confíen en el Señor nosotros podemos tener a nuestro lado el asesino de nuestra propia madre y así le demos una paliza con eso no va a pagar lo que hizo solo Dios sabe por qué cada persona hace lo que hace y Él es el único que puede hacer justicia roguemos al Señor por los proyectos de Radio Natividad por los proyectos de la diócesis de San Cristóbal por todos los proyectos que tienen las parroquias para hacer caridad roguemos al Señor por los que se ocupan de los más vulnerables en nuestra sociedad roguemos al Señor cada uno en silencio haga su propia oración ustedes en casa aprovechen que Radio Natividad se presente a Cristo en sus casas atiende Padre bueno las súplicas que te dirigimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos religiosas santas Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor protégenos del COVID-19 viene ahora el ofertorio el Padre ofrece el pan y el vino ofrezcan su propia vida por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor oren hermanos para que este pan y este vino unido a los buenos propósitos que Dios inspira en cada uno les sea agradable a Dios Padre todopoderoso concedenos Señor participar dignamente en esta Eucaristía por medio de la cual tú te dignas hacernos partícipes de los frutos de la redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia por Cristo tu hijo amado por eso como cantan los ángeles en el cielo así decimos en la tierra sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo sana llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo viene ahora el momento más santo de la misa la consagración aprovechen en casa es la presencia real de Jesús en la Eucaristía tenemos que reconocer a Cristo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias a lo partió y a lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío te adoro en la hostia santa aumenta mi poca fe aumenta mi vocación danos la conversión bendice nuestra familia nuestro trabajo nuestra parroquia y nuestra nación del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío Dios mío que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado de toda enfermedad maligna nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir nos hagan visibles a la maldad de los hombres y desde entonces este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Mario su Obispo auxiliar Juan y todos los que cuidan de tu pueblo llévales a la perfección por la caridad recuerda a los que ya murieron y hemos encomendado en la misa admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros del pueblo zuliano y también del pueblo tachirense pero más a ellos que en este momento atraviesan con tantas muertes y así con Santa María Nuestra Señora de Jerusalén San José los apóstoles los protectores contra las epidemias San Roque y Santa Rosalía de Palermo y cuantos vivieron en esta amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos agradecidos con nuestro Padre Dios porque el Señor hace que en nuestro corazón esté siempre el deseo de ser justos digamos todos el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu Rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación y enfermedad mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y el amor de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz la unidad la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz y la salud de Dios esté con ustedes cantamos el Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado el pecado del mundo Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Miren aquí está Él es nuestro médico y nuestra medicina y nuestra medicina el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo dichosos de ustedes convidados a la Santa Misa Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya va a estar a plazanar que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan mientras el Padre comulga recen por Él y por todos los sacerdotes católicos ustedes en casa digan esta oración Señor Jesús no te puedo recibir en la hostia santa pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa para que habites en mí protejas a los míos aumentes mi fe y me hagas buen cristiano Amén Amén Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear y saborear tu corazón tu corazón tu cuerpo y sangre mi Jesús Es un deleite para mí, para mí Al recibirte en comunión Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Incomparable es tu amor por mi Jesús Incomparable es tu gran amor, Señor Que no puedo comprender Que siendo tú el Rey Te hayas quedado en este humilde pan Incomparable es tu amor por mi Jesús Incomparable es tu gran amor, Señor Que no puedo comprender Que siendo tú el Rey Te hayas quedado en este humilde pan Te hayas quedado en este humilde pan Te hayas quedado en este humilde pan Decimos todos gracias, Señor, gracias Gracias, Señor, gracias Gracias, María, gracias Oremos que el cuerpo y la sangre de tu Hijo Que hemos ofrecido en sacrificio Recibido en comunión Sean para nosotros principios de vida nueva A fin de que unidos a ti por el amor Demos frutos que permanezcamos para siempre Por Jesucristo, nuestro Señor Quiero decirles que ya los sacerdotes Con el Señor Obispo Ya están de acuerdo Para reaccionar ante lo que sería El Día del Santo Cristo de la Grita Ninguno debe peregrinar activamente Operativamente a la Grita Se ha diseñado una peregrinación virtual Digámoslo así Porque Dios también está en el sagrario De cada parroquia y en cada familia En la oración Por eso ya se publicó el itinerario De la peregrinación virtual Al Santo Cristo de la Grita Desde cada parroquia Todos sabemos la pasión que hay En el corazón de cada tachirense Para ir a la Grita Pero en este momento El mismo Dios se opone A que tengamos que ir A un sitio tan importante para nosotros Pero que no podemos poner en riesgo A nadie Eso le dolería mucho Al Santo Cristo de la Grita Cuando le pedimos salud No podemos nosotros irnos a arriesgar Por los caminos A contagiarnos de una enfermedad No porque tengamos miedo Sino porque los niños y los ancianos Se pueden contaminar y sufren bastante Ya desde ya mentalizarnos No podemos ir a la Grita Cada casa debe convertirse En el santuario del Santo Cristo de la Grita Cada parroquia debe convertirse En el santuario del Santo Cristo de la Grita Pero hay líderes En las comunidades Que a lo mejor Se apasionan en organizar Estas caminatas Y todas estas situaciones Pues ya el obispo Y todo el presbiterio Han dispuesto Que se hará Una peregrinación virtual Es decir Con un subsidio Que ya la parroquia La Basílica del Espíritu Santo De la Grita Conjunto con el santuario Ha empezado A promover Entre los sacerdotes Y entre las parroquias Por eso no debemos preocuparnos El Santo Cristo no se va a poner bravo Porque este año No vayamos a la Grita Al contrario Cada familia Debe convertirse En ese santuario Del Santo Cristo De la Grita Y eso también nos debe emocionar Porque entonces Este año No vamos nosotros allá Él viene a nosotros Pero para que Él venga a nosotros Tenemos que obedecer a la Iglesia Si la Iglesia nos dice Que no hay que ir a la Grita No hay que ir a la Grita El Señor viene a nosotros Y eso nos debe emocionar muchísimo Saber que el Señor viene a nuestro hogar Pero hay que también Que ambientar nuestro hogar Para que el Santo Cristo Haga de nuestra casa Su santuario ¿Y cómo hacer eso? Pues viviendo la fe Rezando el Rosario Estar en gracia de Dios Y hacer el bien Hacer el bien Por eso esos líderes A quienes apreciamos Desde la Dioses y de San Cristóbal Y creemos porque promueven El peregrinaje a la Grita Este año no Este año el espíritu peregrina Desde nuestro hogar Llega al Santo Cristo A cada familia Y ya el Señor Pues cuando recuperemos la paz Y salgamos de esta pandemia Pues todo será diferente Y seguramente viviremos Una gran Pascua Como el pueblo judío Cuando se libró De las plagas de Egipto Así que Esperemos Tengamos paciencia Que la paciencia Nos llena de esperanza También quiero decirle Que este sábado Hemos iniciado Así repentinamente Un proyecto en Puente Real Unos pequeños mercados Solidarios Con alianzas humanitarias Que hemos hecho Pues se van a poner Algunos productos Se van a distribuir Algunos tickets Para las personas Puedan adquirir proteínas A un bajo costo Por ejemplo Creo que la carne Va a estar más o menos Como en 6.500 pesos Y esto se debe A que hemos hecho Alianzas con algún ganadero Con el del queso Con el de Polar Con el de otra empresa Para que el pueblo No tenga que Comprar las cosas Tan caras Sino al costo A como nos llegan Se van a vender Pero esto nos lleva A que usted Que me está escuchando Por la radio Porque va a ser Una prueba piloto Para Puente Real Y a lo mejor después Se va a extender A las demás parroquias Para que ustedes Que están escuchando En los campos Un ganadero Que ayude a tal párroco Para que haga lo mismo Le voy a poner a precio Dos reces Para que ustedes Se la vendan al pueblo Que está pasando hambre El que cría pollo Se lo pone a precio A la parroquia Para que puedan Venderle al pueblo Que tiene hambre Y de esta manera Hacer un gran bien Un gran bien Sería como vivían Los primeros cristianos Todo lo ponían en común Y no sacarle Grandes ganancias A nada Sino simplemente Que el pobre Pueda adquirir Lo que va a necesitar En estos días Yo compré Un kilo de carne En 12 mil pesos Y cuando estos ganaderos Me dicen No padre Mire Nosotros le vamos a poner Ya embolsado el kilo Y usted mismo Se lo va a vender Al pueblo En tanto 6 mil 500 pesos Eso es increíble Son 5 mil 500 pesos Que se va a ahorrar La persona Y entonces Esto va a ser La primerita prueba El sábado Para luego ver Si funciona Y hacer el gran proyecto Para que pueda llegar Esto a otras comunidades Y así A través de Cáritas Poder también Estas alianzas humanitarias Esas son alianzas humanitarias De gente que tiene corazón Estos fueron dos ganaderos Que fueron Se presentaron allá Tienen grandes haciendas Dijeron padre Vamos a empezar Con dos animales Y entonces Después apareció Otro con unos cochinos Después apareció Otro con el queso Y entonces Esto va a llevar A que tengamos Después Otra jornada Y otra jornada Pero necesitamos El apoyo de ustedes Imagínense Que me esté escuchando Un feriero de la grita Y que diga Uy voy a llamar Al padre Joel Voy a mandar Un camión a costo Para que vendan A tal precio A la gente Y como Puente Real Tiene un gran estacionamiento Después puede ser Una gran ayuda solidaria A toda la ciudad Pero entonces Vamos a empezar Con este pequeño ensayo Pero ojalá ustedes Que nos están escuchando El que fabrica panelas El que tiene limones Y así El que quiera Hacer que el pueblo Que pasa hambre Pueda acercarse Y no va a ser cualquiera El que va a entrar Porque para eso Las parroquias Le hacemos un seguimiento Porque también está el vivo Que llega y compra la carne A 6.500 pesos Y después ahí la vende A 9.000 No, todo lleva un seguimiento Y por eso Las parroquias Son comunidades parroquiales Los grupos apostolados Conocen a la gente Saben quién es el necesitado Y así cada parroquia Podría empezar A ayudar A cientos de personas Que no les alcanza El sueldo Para ir a una carnicería O a un supermercado Y esta alianza humanitaria Incluye Los permisos sanitarios Ya también Con la gobernación Todo se está canalizando Para darle A los miembros De la parroquia Que van a vender Los permisos De manipulación De alimentos Así que todo se hace Por la ley Para que las cosas Funcionen bien Pero usted que me está Escuchando Y que pueda ayudar A las parroquias Ojalá nos ayude Y se ponga en contacto Con nosotros Para que estas cosas Lleguen al pueblo Ustedes saben que en Puente Real Todo llega a la gente Y todo se hace por la gente Así que ojalá Así como la Nestlé El otro día Nos hizo llegar 4.000 litros de crema Que se regalaron Y que era de calidad Muchos de ustedes Puedan hacernos llegar No regalados Sino a precio de costo También llamé hoy A Concafé Para que nos pongan Un precio a costo Y de esta manera Las empresas Empiezan de verdad A ayudar al pueblo Sin ninguna ganancia Exorbitante Sino con la caridad Y la justicia social La verdadera caridad Y la verdadera justicia social Oremos Que el cuerpo Que el cuerpo y la sangre De tu Hijo Que hemos ofrecido En sacrificio Y recibido en comunión Sean para nosotros Principio de vida nueva A fin de que unidos a ti Por el amor Demos frutos Que permanezcan para siempre Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Hacienda sobre vosotros Y nos acompañe siempre Ahora desde sus casas Échenme la bendición La Santa Misa Ha terminado Recuerden A Dios rogando Y con el mazo dando A usar el tapabocas A lavarse las manos Y a proteger a los demás Podemos irnos en paz Gracias al Señor Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotras Al caminar Santa María Ven Ven con nosotras Al caminar Santa María Ven Aunque te digan algunos Que nada puedes cambiar Lucha por el camino Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotras Al caminar Santa María Ven Ven con nosotras Al caminar Santa María Santa María Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad de amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén Rojo Añado Do you want to love to? No